Quiero ver todas esas manitos arriba, con samba, total. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. ¡Arriba todo el mundo! Esta es la planadora, esta es la alegría del carnaval. ¡Señoras y señores, está llegando samba, total! Que nada no me llame, que hoy no puedo, no me puedo contestar, me voy a buscar, para mí un mundo nuevo. Samba, que ya no me busques, que tengo miedo, que pueda encontrarme, solo y confundido, llorando por tu amor. ¡Mira arriba! ¡Esto es samba! ¡No! Fue difícil entender que ya no te quería, pero quiero haberme entregado tanto a ti. Fui callando en cada una de tus dueles vestidas, pero ya no, ya sé que tú no te querías. ¡Oh!